Bienvenidos de nuevo a esta serie de vídeos donde a lo largo de varios tutoriales vamos a explicar cómo crear la experiencia de nuestro piso y sus múltiples reformas para poder pasearnos por ellas con nuestras gafas de realidad virtual. Si te has topado por primera vez con este vídeo y no sabes muy bien de qué te estoy hablando, te dejo por aquí arriba y en la descripción el vídeo de presentación donde muestro en detalle a qué me refiero. Te aseguro que te va a volar la cabeza. Muy bien, en este vídeo vamos a explicar los pasos para instalar correctamente el software que necesitamos para crear nuestra experiencia en realidad virtual. Os aviso de que este tutorial podría resultar un poco aburrido, pero bueno, es un paso necesario que necesitamos cubrir. El primer paso es instalar las gafas MetaQuest 2 en el ordenador para poder cargar en ellas la aplicación de realidad virtual que crearemos más adelante. Vamos a empezar yendo a la página oficial de Meta para encontrar el asistente de instalación de las gafas. Lo bajamos y ejecutamos. Deberemos esperar a que este asistente descargue todos los componentes necesarios y los instale. Una vez finalice, la primera vez que ejecutéis la aplicación de Meta, os pedirá que iniciéis sesión en vuestra cuenta. También os aparecerá un asistente pidiendo que encendáis y conectéis las gafas por USB utilizando el cable original. Con ello, el asistente hará una serie de verificaciones y, una vez finalice, tendréis las gafas instaladas con éxito. En mi caso, como ya las instalé en el pasado, el asistente ha iniciado mi sesión automáticamente, al igual que también ha reconocido mis gafas, así que lo que voy a hacer es conectarlas para que veáis cómo debería de quedar todo. Una vez que veáis los tics en verde que me acaban de salir a mí, quiere decir que el ordenador las reconoce con éxito y podremos pasar al siguiente paso. Lo que vamos a hacer ahora es instalar el motor de videojuegos que utilizaremos para crear la experiencia en realidad virtual de nuestra casa. Este motor se llama Unity y es una herramienta muy popular utilizada para crear muchos de los videojuegos más famosos que se comercializan actualmente. Además, es gratuita para el uso que nosotros le vamos a dar. Antes de seguir adelante con la instalación, y aunque no quiero aburriros demasiado, dejadme que os explique un aspecto importante para poneros en contexto en menos de un minuto. Las gafas MetaQuest 2 funcionan con un sistema operativo basado en Android, así que lo que vamos a hacer para crear nuestra experiencia en realidad virtual es crear una aplicación Android la cual ejecutaremos dentro de las gafas. Por tanto, vamos a utilizar Unity para dos cosas. Por un lado, para modelar toda nuestra aplicación, es decir, incluir las geometrías 3D del piso y los muebles, aplicarles colores y texturas, generar iluminación realista, ensamblar los scripts de lógica, control e interacción con la experiencia, y por otro, para compilar todo eso en una aplicación Android que podamos ejecutar para reproducir la experiencia en las gafas. Este último punto, el de compilar aplicaciones para Android, es muy delicado, por lo que es extremadamente importante que sigáis los pasos de instalación de Unity exactamente como los voy a explicar a continuación. De lo contrario, os arriesgáis a que alguno de los componentes de la suite de Android no se instale correctamente. Y creedme, solucionarlo posteriormente, una vez que el motor ya está instalado, es un auténtico dolor de cabeza que queréis evitar. Ahora que ya entendemos para qué vamos a utilizar Unity, vamos a seguir adelante con su instalación. En primer lugar, necesitamos instalar el Unity Hub, que no es el motor en sí, sino simplemente una especie de asistente que recopila todas las versiones de Unity que tengamos instaladas, y que hace de pasarela para iniciar el motor. ¿Y para qué necesitamos esto? Pues porque existe una cantidad abrumadora de versiones diferentes de Unity donde algunas funcionan mejor que otras, y aunque nosotros solamente vamos a instalar una única versión del motor en particular, Unity nos obliga a acceder a él a través de la pasarela. Por tanto, vamos a instalar el Hub y luego os indico exactamente qué versión del motor es la que nos interesa. Para ello, buscamos la página principal de Unity, bajamos el asistente de instalación del Hub y lo ejecutamos. Una vez instalado, os pedirá que iniciéis sesión en vuestra cuenta, así que si no tenéis una, deberéis crearla. A continuación, es posible que os salte una ventana pidiendo que instaléis la última versión disponible del motor. Si lo hace, no lo hagáis. Omitid y cerrad esa ventana presionando el botón Skip Installation, porque como os decía, vamos a instalar una versión muy específica que es la que yo he utilizado para crear la experiencia. Si no instaláis la misma versión que yo, os encontraréis con cambios en la interfaz o funcionalidades del editor, lo que os dificultará seguir los tutoriales que pondré más adelante. Una vez estéis loggeados dentro del Hub, veréis que en la parte superior indica que no tenemos licencias activas, así que lo primero que necesitáis es obtener dicha licencia, que como os decía antes, es gratuita para el uso que nosotros le vamos a dar. Para ello, vamos al botón superior Manage Licenses, luego presionamos el botón Add y por último seleccionamos la opción Get a Free Personal License, que en español significa obtener licencia personal gratuita. Tras aceptar las condiciones, veremos nuestra licencia activa y podremos cerrar la ventana. Y ahora sí que sí, por fin toca instalar el motor. Los pasos que hay que seguir a partir de aquí son muy importantes y recuerdo que tenéis que hacerlos exactamente como voy a mostrar a continuación o tendréis problemas más adelante. Buscamos en Google United Releases y localizamos el link que nos lleve el archivo de versiones de United. Una vez dentro, veremos la infinidad de versiones disponibles del motor, organizadas por año de lanzamiento mediante las pestañas superiores. La versión que nos interesa a nosotros es del año 2022 y en concreto la 2022.3.5. Importante, debemos acceder a ella pulsando este botón azul que dice United Hub. No lo descarguéis mediante el resto de botones. Repito, buscad el botón United Hub y veréis cómo se abre el asistente de instalación del motor dentro del Hub. El siguiente paso de vital importancia es asegurarnos de que tenemos marcados los check en los ítems Android Build Support, OpenJDK y Android SDK y NDK Tools. También el ítem Windows Build Support. Con ello, pulsamos en Continuar, aceptamos los términos y esperamos a que se descargue todo el paquete y se instale. Ahora que ya lo tenemos, veremos el motor instalado en su versión 2022.3.5. Así que nos vamos a la pestaña de proyectos y creamos uno nuevo pulsando el botón New Project. En la ventana que se nos abre, deberemos seleccionar la plantilla 3DURP, que significa Universal Render Pipeline y que, además de ser compatible con las MetaQuest 2, tiene predefinidos unos parámetros para lograr un buen aspecto visual y realista en cuanto a la calidad gráfica de nuestra experiencia virtual. Es posible que la primera vez tengáis que descargar esta plantilla pulsando en el icono de la nube que aparece a la derecha. Tras ello, creamos el proyecto pulsando el botón Create Project y esperamos un buen rato mientras el motor genera por primera vez todos los componentes que correrán de fondo en nuestra aplicación. Este tiempo de espera tan largo solo sucede cada vez que se crea un nuevo proyecto. En el futuro, cuando ya esté creado y solo se trate de abrirlo, todo irá mucho más rápido. Una vez que termine de cargar, nos encontraremos con la interfaz del editor donde crearemos nuestra aplicación de realidad virtual. Lo primero que vamos a hacer antes de nada es verificar un punto muy crítico, que es que todos los componentes de Android estén bien instalados y cargados con éxito. Y para ello, lo que vamos a hacer es compilar una aplicación en blanco y cerciorarnos de que somos capaces de hacerlo con éxito. Para ello, vamos a File, Build Settings y aquí podremos cambiar la plataforma de desarrollo a Android. Ahora mismo, vemos que estamos desarrollando para Windows, tal y como indica el icono de la derecha. Para cambiar a Android, lo seleccionamos, pulsamos el botón de abajo Switch Platform y esperamos a que el motor procese el cambio. Tras el cambio, veremos que ahora el icono está situado junto a la pestaña de Android y podremos compilar nuestra aplicación en blanco. Para ello, sencillamente vamos al botón Build y, como es la primera vez que compilamos la aplicación, nos va a pedir que la guardemos con un nombre. En este caso, nosotros la vamos a llamar Test y, tras darle a Guardar, comenzará la compilación y deberemos esperar bastante tiempo, ya que es la primera vez que se compila esta aplicación en particular. No os preocupéis, todos estos tiempos de espera solo suceden la primera vez que hacemos algo, como cuando creamos un nuevo proyecto o, como en este caso, compilamos una aplicación por primera vez. Si todo sale bien, la compilación finalizará y se nos abrirá la carpeta donde la habíamos guardado. Y si vamos a Unity, veremos el mensaje Build Completed en la parte inferior. Esto nos indica que, en efecto, tenemos todo lo necesario correctamente instalado y que estamos listos para ponernos a desarrollar nuestra aplicación, que como ya sabemos, será la experiencia en realidad virtual de nuestro piso y sus múltiples reformas. Una última comprobación que no estaría de más sería ir a Edit, Preferences y dentro del apartado External Tools deberemos ver completados por defecto, es decir, que no están vacíos, los campos del JDK, SDK, NDK y Gradle. En el próximo vídeo, veremos los primeros pasos dentro de Unity para crear nuestra aplicación y al finalizar el mismo, seremos capaces de visualizar una versión primitiva de nuestra experiencia y nuestro piso dentro de las gafas de realidad virtual. Si crees que este vídeo te ha sido útil, te invito a que dejes un like y te suscribas al canal para no perderte el resto de vídeos de esta serie. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!